¡Hola! ¿Quieres hacer una marca o un negocio de moda y no sabes por dónde comenzar? Este video es para ti. Mi nombre es Laura Páez y te doy la bienvenida a este canal. Cuando queremos crear una empresa siempre partimos como de una idea o un anhelo, un deseo, pero es muy importante que comencemos a escribir, digamos que ese es como el primer paso, comenzar a diseñar cómo sería tu modelo de negocio, cómo sería la empresa que estás soñando y que quieres crear. Para eso existen diferentes metodologías, de hecho vamos a ver una metodología en el siguiente video muy interesante en la cual vamos a ir un poquito más a fondo, pero hoy nos vamos a concentrar en esas cuatro preguntas específicas que debemos hacernos cuando estamos diseñando nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Entonces, vamos a sacar lápiz y papel, quiero que en este momento lo hagas, lo tengas a la mano y si quieres puedes ir pausando mientras vas respondiendo estas preguntas, sobre todo porque ya sabes que siempre me gusta que dejes todo muy aplicado y todo por escrito, ¿no? De hecho te recomiendo que vayas a mi sitio web, ahí voy a dejar este video como todo el guión que he escrito, muy específico para que también lo tengas presente, entonces haz clic aquí. Vamos con el número uno, la pregunta número uno sería ¿a quién te diriges? y esto es fundamental, necesitas saber para quién vas a estar creando productos y cómo les vas a generar valor, entonces aquí este tema lo denominamos siempre el perfil de cliente, tú debes identificar tu cliente, Tim Ferriss decía que si todo el mundo es tu cliente entonces nadie lo es, entonces debes definirlo muy bien ¿qué hace? ¿a qué se dedica? ¿quién es? ¿si es hombre? ¿si es mujer? ¿cuáles son sus intereses? ¿dónde vive? Así que empieza a enlistarlo y a definir tu cliente. Número dos y también muy importante ¿qué producto vas a entregar a ese cliente? En definitiva es ¿qué va a hacer tu empresa? Entonces tú puedes empezar a decir bueno yo quiero hacer ropa infantil, yo quiero hacer disfraces, yo quiero hacer ropa para perros y gatos, yo quiero hacer un negocio de lencería o de corsetería, entonces es muy importante que definas el qué ¿no? ¿qué es lo que vas a estar haciendo? y sobre todo fíjate que el punto número uno es el perfil de cliente ¿por qué? porque muchas veces empezamos y creo que en muchos negocios de moda pasa así y es que empezamos desde el producto, desde yo quiero hacer esto porque sí, porque sí y no desde el cliente. Al estudiar primero nuestro perfil de cliente o al definirlo vamos a ser capaces de encontrar oportunidades, de encontrar necesidades o problemas y ahí sí podemos diseñar un producto que se acomode a ellos. Eso para mí es fundamental en cualquier tipo de negocio, primero el cliente y luego el qué, porque solemos trabajar al revés, para que lo tengas en cuenta. Ahora, número tres ¿cómo será la operación de tu empresa? ¿esto qué quiere decir? vas a enlistar todas las actividades que tu empresa debe hacer para el funcionamiento de la misma ¿no? entonces tienes que enlistar desde cuáles son las actividades que vas a desarrollar desde el diseño, desde la producción, desde el marketing, comunicación, hasta la logística ¿no? cómo vas a entregar el producto, entonces velo definiendo también. Y el número cuatro es ¿qué necesitas para empezar? digamos que este es un plus que quise yo añadir en este vídeo hoy porque como estamos iniciando a planear va a ser muy importante que seguramente tú encuentres que necesitas de pronto tal vez a alguien que te asesore en la parte legal o necesitas aprender algo en especial o necesitas contar con la ayuda de alguien o necesitas un proveedor muy específico, entonces en este punto piensa en eso ¿qué necesitas? y si estás pensando en dinero o en tiempo haz clic aquí para ver mi vídeo de excusas para no emprender y sé que te va a ser muy útil. no pongas estas dos, trata de ir un poquito más a profundidad ¿qué necesitas en realidad hoy para hacer que todas estas actividades funcionen y que este producto esté hecho? ¿listo? esas son como las cuatro preguntas básicas, quiero también que empieces a definirlas ya, 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 si no has tomado papel y lápiz hazlo en este momento comienza a responder las cuatro preguntas, recuerda primero tu perfil de cliente, segundo ¿qué hace tu empresa o cuál va a ser el producto que vas a entregar? tercero ¿cómo será la operación o las actividades clave? y cuarto ¿qué necesitas para empezar? en el siguiente vídeo vamos a estar hablando de una metodología que se llama Business Model Canvas que es una metodología para crear mucho más específicamente tu modelo de negocio así que no te lo pierdas y además me encantaría seguir la conversación en los comentarios entonces déjame saber cuál es tu sueño en torno al diseño de moda, qué estás soñando, qué anhelas o qué quieres conseguir en torno a este tema porque me gustaría comentar, recuerda que pronto vamos a comenzar algunos lives en youtube y en instagram entonces suscríbete a este canal si no lo has hecho y sígueme en redes sociales nos vemos el jueves con otro vídeo que estés bien